Buenas noches Sergio y Cheyna y toda Venezuela, efectivamente nos encontramos desde el Hotel Bristol, en la pizzería Bristol, quienes gentilmente nos han cedido estas locaciones el día de hoy para iniciar una entrevista con el jefe de relaciones públicas de la Federación Venezolana de Licoreros de Venezuela, es el señor Jacinto Garrido, quien hoy quiere plantearnos algunas situaciones, don Jacinto, para que saludemos de una vez y iniciamos la actividad de una vez en la entrevista con usted. Buenas noches Wilmer, buenas noches a toda la audiencia acá de Globizón, el noticiero, y esto es para toda Venezuela, mi nombre es Jacinto Garrido, soy el director de Relaciones Públicas de la Federación Venezolana de Licoreros Afines, FEVELY, y el presidente de la Cámara Bolivariana de Licoreros de Estado Aguarina, Bueno, nuestra inquietud es, nosotros a nivel nacional, pues en la geografía de los 335 alcaldías que estábamos, los 24 estados en Venezuela, tenemos nuestro establecimiento legalmente constituido, pues es una problemática que se nos ha presentado a nosotros en el caso de momento con la distribución de nuestra mercancía, que viene llegando de las importaciones hasta directamente importado, la nacional y que nosotros somos un tercer miembro, pues en el sentido de llegar hasta un producto final, que serían los clientes que llegan a nuestros establecimientos. Ustedes casualmente hace pocos días tuvieron una actividad acá en Marina, que fue una asamblea nacional de la Federación de Licoreros, tenían algunas preocupaciones, entre ellos también nos hablaban de algunos cierres, de algunos establecimientos a nivel nacional, ¿nos puede hablar un poco de eso? Bueno, sí, ese es uno de los temas muy problemáticos que tenemos nosotros en este momento cuando había la poca distribución de nuestros productos, en los anaqueles que tenemos nosotros, muchos nos hemos visto y a nivel nacional se han visto la necesidad de bajar la Santa María, porque es muy poco producto que nosotros podemos tener en nuestro establecimiento. Y en dado caso, para poder distribuir un producto en nuestro establecimiento, tenemos que tener nuestros anaqueles, no voy a decir lo que hay, pero sí acorde a lo que pueda decir para mantener un negocio establecido, y se nos obliga de todas maneras a bajar la Santa María, que es lamentablemente que muchos establecimientos en el Estado de Aragua, pues, ya unos negocios por X factor, pues, en la poca producto que estaban llegando a sus establecimientos, se estaban viendo la necesidad de cerrar su negocio. Otra situación que se estaba planteando era también es la situación del contrabando de extracción. Ustedes también nos indicaban, por parte de la Asociación de Licoreros del Estado Táchira, que había una situación también con el contrabando de extracción. Casualmente, hoy, un reporte estelar tuvo un trabajo especial sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes en ese sentido? ¿Qué es lo que dice el presidente de la Asociación de Licoreros del Táchira? Bueno, nuestro compañero en el Táchira, Ender Parada, la problemática de extracción, que sabemos que para todo, tanto la gasolina como nuestros productos, siempre es una vía alterna, sale de mercancía con un destino X, por ejemplo, de una planta cervecera, viene a un X estado, envía hacia el estado Táchira, más que todo para allá, hacia la vía de Colombia, y se desvía mucho el producto. ¿De qué manera? ¿Cómo pasa? Pues eso nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional, pues que mayor control sobre ese X producto, que va directamente a un depósito. Y ese es un gran desvío que está pasando también en el estado Táchira con ese producto. En este próximo 22 de septiembre, ustedes tienen también una asamblea nuevamente, ¿no? Ya para finalizar, ¿qué nos puede decir en ese sentido? ¿Qué es lo que van a hacer el 22 de septiembre? Invitamos a todos los licoreros de Venezuela, especialmente a los presidentes, a los vicepresidentes de Cámaras de Asociaciones Constituidas, y que se están a los días siguientes, el día del 22 de septiembre, estamos en Barinas, en la ciudad, el lunes, 22 de septiembre, vamos a hacerle una invitación vía correo personal, los que tengan teléfonos telefónicos, pues ya las personas que me conocen van a hacer comunicaciones para que vengan a Barinas, al estado de Barinas, a la ciudad, eso va a ser en la Cámara de Comercio del estado de Barinas, donde vamos a tratar temas sobre la Federación Nacional, sobre la comisión de las próximas elecciones electorales, que ya están previstas, y a los grandes gamas sobre nuestra organización, que ya tiene 11 años constituidamente a nivel de toda Venezuela. Bien, parte de las declaraciones de Jacinto Garrido, quien es el jefe de Relaciones Públicas de la Federación Venezolana de Licoreros de Venezuela.